Cipotes, muy buenos días. Bienvenidos a otra entrega. Este es su canal Trash La Verdad SV. Gracias por haber atendido el llamado de la notificación. El día de ayer, tremendo revuelo en las redes sociales. Se encendió el canal y es que el presidente de la República estaba publicando. Los periodistas incómodos están muy callados con las acusaciones a Héctor Silva. Él se pregunta, ¿Apostamos que preparan una cortina de humo? Por cierto, las cortinas de humo se reconocen porque nunca van acompañadas de videos, fotos, audios o acusaciones formales. Solo dicen, oh papel, dijo el presidente de la República. Y él se estaba refiriendo directamente a un artículo publicado por Diario La Página a donde leemos el título. FGR abrió expediente por lavado de dinero contra Héctor Silva Ábalos. Y es que los periodistas incómodos, aquellos que hacen llamar periodistas investigativos, se ponen ese velo de luchadores por la democracia, la verdad y lo justo y lo correcto. No han dado ni una sola valoración sobre este artículo. Y a eso se estaba refiriendo el presidente de la República, que bien extraño que ninguno había dicho absolutamente nada. Pero dicho y hecho, como el presidente lo dijo, horas después, aproximadamente unas 6-7 horas después, el Faro estaba publicando. Documentos oficiales registran negociaciones del actual gobierno con líderes encarcelados de la MS-13 desde junio del 2016. A lo largo de los meses se pactó la reducción de homicidios y se discutió el apoyo electoral para nuevas ideas en el 2021. Bueno, señalamientos bastante directos y bastante preocupantes. Un artículo que se encuentra firmado por Carlos Martínez, Oscar Martínez, Sergio Arraúz y Jeffrey Lemus, como podemos ver nosotros acá, y que ya tiene 30 mil visualizaciones. Un artículo bastante grande en el cual podemos ver alguna serie de documentos. Aquí podemos ver nosotros una serie de imágenes también. Quizás este artículo, si se ponen a leerlo, se tardarán quizás hasta una hora para poder masticarlo como debe de ser. Al final, los del periodismo incómodo están pidiendo apoyo para continuar en su trabajo. Aquí podemos ver, apoyan a El Faro. Regresando al tema central de lo que es este artículo, como les comento a ustedes, está siendo firmado por diferentes periodistas de la revista El Faro. Entre ellos, Carlos Martínez. Desconozco si es este Carlos Martínez que está apareciendo en tu pantalla. Pero las reacciones del presidente de la república no se hicieron esperar y fueron las siguientes. Pueden decir que alguien está gordo o que está flaco. Lo que no se puede decir es que está gordo y flaco a la vez porque sería estúpido. Nos acusan de violar derechos humanos de los terroristas. Ahora dicen que les damos privilegios. Muestrenme un privilegio, uno solo, dijo el presidente de la república compartiendo estas imágenes que se han viralizado mediante los medios de comunicación nacionales e internacionales a donde se le acusaba de violar derechos humanos de los privados de libertad. Bueno, es más, hasta organismos internacionales, ONGs, se pronunciaron entre ellos. José Miguel Vivan, con otro twin de Jimbo que le publicó hace ocho horas. Bueno, él se ríe. De verdad pensé que saldrían con algo por lo menos lógico. Una de las notas de los violines más ridículas que he visto. ¿Acaso no son ellos mismos los que han pasado denunciándonos por el trato que le damos a los terroristas? Alguien les está pasando información falsa, dijo el presidente de la república, compartiendo más imágenes de algunos operativos que se han desarrollado en las cárceles. Justo estos operativos que están apareciendo en tu pantalla, a donde pandilleros de la MS y la 18 han sido vistos como nunca en la historia en El Salvador. Juntos, revueltos en una misma celda, en un mismo recinto. Pero el presidente de la república no paró ahí, ya que también compartió lo que es este tuit de El Faro, fechado 18 de mayo del 2020, donde leemos, Desprezar los derechos humanos y atacar a defensores de derechos humanos tiene como objetivo político, como casi todas las expresiones de esta administración, desviar la atención del verdadero problema que es estructural. Estaban publicando ellos, repito, fechado 18 de mayo del 2020, a donde se encontraban criticando y cuestionando las acciones del presidente de la república, Nayib Bukele. Repito, aquí se encontraban cuestionando las acciones que se estaban desarrollando en centros penales, pero resulta que en este artículo que publicaron el día de ayer, bueno, aquí se están exponiendo lo siguiente. Documentos oficiales registran negociaciones del actual gobierno con líderes encarcelados de la MS-13 desde junio del 2019. Y si hay negociaciones desde junio del 2019, la pregunta que muchos están haciendo es, ¿por qué ellos estaban cuestionando y criticando las acciones que se estaban desarrollando en los recintos penitenciarios? Cosa que ellos nunca habían visto en la historia del Salvador. Pero Nayib Bukele continuó y dice lo siguiente en referencia a este artículo. ¿No que despreciábamos derechos humanos? Ya decidanse, dice el presidente de la república y pone este emoji riéndose. Hoy sí tocaron fondo. Desesperación electoral le llaman. Y es que hay que recordar que Nayib Bukele, en la última conferencia de prensa que dio cadena nacional, explicó que lo que se está intentando en este preciso momento de cara a las elecciones del 2021, es decir, bueno, nosotros somos corruptos, hemos corrompido el sistema durante los últimos 30 años, pero también este gobierno lo está haciendo. Pero luego él dio unos puntos. Creo que fueron un promedio de 7 puntos. Era lógico dos puntos. Aún más importante que defender a Silvan, ellos saben que viene un debacle electoral sin precedentes para sus financistas. Así que durante meses trataron de golpear por todos lados y no funcionó. Lo llamaron dictador, autócrata, violador de derechos humanos, etc. Y sigue, dice el presidente de la república. Atacaron denunciando, pusieron demandas, consiguieron apoyos de ONG internacionales, de sus amigos como Vivanco. Atacaron, denunciaron, pusieron demandas, consiguieron apoyos de ONG internacionales, de sus amigos como Vivanco, hasta de un par de políticos de la oposición de los Estados Unidos. La pintura era, en El Salvador no se respetan los derechos humanos. Lograron incluso condenas internacionales, tanto por nuestro trato riguroso en las cárceles, como por nuestra autorización de usar la fuerza letal en defensa de la propia vida de los salvadoreños. Y es que recordemos que el presidente de la república autorizó la fuerza letal cuando estuviese en peligro la vida de un elemento policial o militar. Pensaron que eso nos afectaría aquí, pero calcularon mal. El pueblo salvadoreño está feliz que después de una guerra civil y 30 años más de delincuencia, pueden vivir en un país muchísimo más seguro que el de antes. Las condenas de Vivanco los tienen sin cuidado, dijo Nayib Bukele. Así que decidieron cambiar de estrategia. Ahora el gobierno no es malo con los terroristas, sino que bueno. Así que inventaron su novela, Hay una tregua, pero olvidaron algunos detalles, dijo Nayib Bukele. Y vamos a ver los puntos. ¿Dónde están las prostitutas, fiestas, drogas, playstation, internet, celulares que habían antes? Número 4. ¿Por qué hay múltiples enfrentamientos en las calles donde terroristas son heridos de muerte por nuestras fuerzas de seguridad? ¿Por qué no hay videos, fotos, audios, investigaciones formales, juicios, requerimientos fiscales, ni nada de la supuesta tregua? Como punto número 6. ¿Por qué hay preocupación de la CID porque estamos haciendo lo contrario a una tregua? Número 7. ¿Por qué la relatora de la ONU se mostró preocupada por la dureza de las cárceles en El Salvador apenas en mayo? Construir tratos crueles, inhumanos o degradantes y exacerbar aún más las condiciones de higiene ya muy precarias. Se publicó como podemos ver nosotros en este artículo. En el punto número 8. El mismo faro no tuvo el cuidado de borrar el sinfín de artículos atacando al gobierno por su fuerza reiterada contra los terroristas en el mismo tiempo que ahora dicen que están investigando una tregua. ¿Eran falsos esos artículos? Preguntó Nayib Bukele compartiendo este artículo del mismo faro donde leemos ONU. Medidas extraordinarias son ilegales y buscan deshumanizar. Bueno, vamos a ver deshumanizar el qué. Deshumanización de los reos. Bueno, eso es lo que estaban publicando y es con fecha 6 de febrero. Sigamos viendo qué mandijo Nayib Bukele. ¿Y no esperaron una respuesta contundente del gobierno? Están acostumbrados a gobiernos con la cola pateada, contratos con terroristas que negociaron la sangre de los salvadoreños a cambio de votos, que les entregaron armas, dinero, el control de las cárceles. Todo esto documentado en requerimientos fiscales, procesos judiciales reales, videos de políticos entregando dinero, audio de funcionarios ofreciendo armas y cientos de millones de dólares, videos de fiestas pornos en centros penales en Nayib Bukele, hasta comparte un video de una fiesta porno al interior de algunos centros penales. Y como punto número 10 y último, él dice, ¿Qué tienen ahora más que la contradicción más grande en la historia del panfletarismo salvadoreño? Una contradicción que es inaceptable para cualquier persona con dos dedos de frente, una tregua sin ninguna prueba y un plan control territorial documentado de sobra, dijo el presidente de la República, Nayib Bukele. Como podemos ver, el presidente se explayó bastante a la hora de responder y ha dejado muy claro que durante todo el año 2020 y durante parte también del año 2019, se estuvieron criticando las acciones del presidente de la República, ya que estuvo reestructurando centros penales y las medidas que él adoptó hasta fueron denunciadas por organismos internacionales. Pero ¿cuáles han sido las reacciones de algunos funcionarios, entre ellos Osiris Luna, viceministro de Justicia y director de centros penales? Aún recuerdo cuando lloraban en los medios y notas periodísticas pagadas para que quitáramos los estados de emergencias. Aún sigo respondiendo a las denuncias que nos han interpuesto. Posdata, identifique los privilegios en el siguiente vídeo, dijo el director de centros penales, a donde se puede observar cómo acá policías se encuentran cambiando de celdas a muchos de los que son pandilleros, pandilleros activos. Por ejemplo, creo que estos en Zacatrás, a donde se encuentran los pandilleros más peligrosos. Estas fueron algunas de las imágenes que se viralizaron mediante las redes sociales y también en medios de comunicación nacionales e internacionales. También han habido una serie de requisas bastante grandes al interior de los centros penales y se han sacado toneladas de basura. Además, se ha decomisado una gran cantidad de ilícitos. Mientras tanto, el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, publicó, no tiene ninguna lógica. Han pasado lloriqueando todo un año porque supuestamente maltratamos a criminales condenados. Ahora salen con un bodrio periodístico, sin sustento formal ni oficial de nada que indique que supuestamente les damos beneficios, dijo Rogelio Rivas en el primer tuit y en el segundo leemos. El faro se ha esforzado por decir en una infinidad de párrafos de su nota que tiene información oficial, fidedigna, etc. Se nota la desesperación en su redacción para revestir de credibilidad su investigación sin pruebas reales. Dan pena, dijo Rogelio Rivas. También hay que recordar que el presidente de la República en la última cadena nacional dio a conocer ante los medios de comunicación su preocupación porque se estaba intentando deslegitimar el trabajo del Gabinete de Seguridad y se estaba intentando fragmentarlo, tratando de destituir a muchos de los mandos de poder. Rebeca Cervantes, diputada del partido Gana, expuso, aún sin el apoyo que se necesita de la Asamblea Legislativa para el Plan Control Territorial. Hay más seguridad. Tenemos la esperanza que nuestros hijos tendrán un mejor futuro y eso no lo van a detener con campañas sucias. Desesperación extrema es lo que demuestran. Ya nadie les cree. Mientras tanto, la diputada Melina Mayorga sigue los ataques en contra del exitoso Plan Control Territorial y el Gabinete de Seguridad. Están desesperados, dijo Melina Mayorga y Gustavo Escalante, a lo que han quedado. A desprestigiar el mejor plan de seguridad que ha existido en toda la historia en nuestro país. Tanto les incomoda ver buenos resultados. Qué bajo han caído, dijo Gustavo Escalante. Y Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, hoy sí, se volvieron locos, dijo el ministro. Y en otro tuit publicó, qué privilegios, qué bárbaros. Ya defínense, dijo Alejandro Zelaya, compartiendo un tuit de Osiris en una mesa donde él decía que todavía él recuerda cómo los medios de comunicación lloraban por todo lo que se estaba haciendo al interior de centros penales. Y José Valdés dijo, Simón fundó tu periódico, sí o no. Pero, 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 bueno, sí. Bueno, aquí podemos ver que el presidente de la República, cuando llegó a una de las comunidades afectadas en las recientes tormentas, dio estas declaraciones. Eso, ¿no? ¿Quién es familiar de quien fundó tu periódico? Y tú lo sabes. Simón, ¿o no? Sí o no. Sí. Ok, Simón, quien fundó tu periódico. De hecho, cuando ustedes publicaron una nota de Fusage, donde es el hermano de Simón, tuvieron que bajarla y pedir disculpas porque habían encontrado que habían enviado millones de dólares offshore a un paraíso fiscal para evadir impuestos en El Salvador. Y fue un primo, perdón, el hermano, hermano, hermano del presidente de la ANEP, familiares ambos, del fundador de tu periódico. Y tuvieron que pedir disculpas, incluso despidieron a su director editorial de tu periódico. Bueno, aquí el presidente de la República se encontraba recordándole al periodista del Faro que el propietario de esta revista digital es integrante de la familia Simón. Hay que tomar en cuenta que también el presidente de la ANEP es integrante de la familia Simón y el presidente de Fusades también es integrante de la familia Simón. Como podemos ver, la familia Simón tiene bastante poder, bastante, muchísimo poder en nuestro país. Ya para ir concluyendo este video informativo, quiero comentarles que mediante la Secretaría de Prensa de la Presidencia se informó de lo siguiente. El equipo interdisciplinario de contención epidemiológica tomará mañana, que se refiere al día de ahora, 4 del 9 del 2020, pruebas de COVID-19 en la población de Suchitoto, departamento de Cucatlan. Ellos van a comenzar a realizar las pruebas, los tamizajes de COVID-19 a las 8 am y van a estar específicamente en el parque central de Suchitoto. Ya sabe lo que tiene que hacer. Si usted vive en Suchitoto o en los alrededores, organice, vaya y hágase las pruebas de COVID-19. Si potes, con esto termino mi informe. Me gustaría saber su opinión sobre todo el contenido que les he presentado. Recuerden la importancia de dejar su like, compartir y el análisis debe de quedar en la caja de comentarios. También suscríbanse en mis otras redes sociales. En Twitter me encuentras como caos-es y en Facebook como caos-es. Y si no sos parte de la comunidad tras la verdad de SEO, no pierdas la oportunidad. Suscríbete, activa todas las notificaciones. Y si alguno me quiere apoyar a seguir creando contenido, recuerden que en la home del canal, como en la descripción de este video, se encuentra un botón y un link respectivamente que los enviará a mi cuenta de PayPal. Y ustedes ahí pueden hacer la donación que crean correspondiente. Sin más que decir, nos vemos más tarde con más información siempre del Pulgarcito de América El Salvador. ¡Gracias!